bueno amigos aquí estábamos verdad con un vídeo más ya pues aquí pues les pudimos mostrar verdad ya cuando estábamos en la torre y todo eso y ahora estamos acá en la popucería que llevamos vamos a desayunar verdad enrique dice que anda con ganas de vomitar porque no y le dio náuseas arriba de la torre acerca de que me mira como algo oscuro y para acá y no más gracias ya pedimos las positas de que la pidieron ustedes y porque no le gustan con de revuelta se me está sangrando la herida ya pues de la cura es que bien raro se ve no es que esa mordida fue fuerte ese perro me agarró fuerte pero que ya ya estaban matando y por hoy yo llegué con que el perrito está este nombre no puede caminar si el el perrito está chula en el pie no me tomó el de ayer con los oídos de los camillazos del salón que no no solo pongas a pensar yo lo pongas a pensar ya te las traen allá ahorita que están chiquitos ya no digamos más grandes ah bien ya la popucería o no eran para acá creo que sí ya vienen allí el fresco de meloma el plato ya no estamos en las pocas citas el plato de amar y el plato el papel de las niñas la marica que me dan las pedacías porque yo no puedo comer así aquí están ya la popucería estamos comiendo 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 eso es la mía comiendo 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 verdad 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 aquí estamos verdad verdad pues no como les digo hoy a buena mañana me llevo me llevo judas ahorita lo alcanzo me llevo judas con esos mardidos perros pero ni modo así me tocó ya damar están calientes a él decirle que te finique a él que te ayude está muy caliente que te ayude a él decirle para que no les digan para comer lesgraciado 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 dalo miren como come bueno ustedes salgan en cámara comiendo yo no coman bien pues popucitas a mí me gusta el repollo de aquí no ha notado algo usted que cuando la madre viene aquí a comer jucuda no le cobran la jucuda sino que le cobran el repollo que come el repollo que come y más que y más que los perros mejoran a morder la mano con la que pues ajá con la habitual para comer porque yo con la derecha que yo no puedo o sea como con la boca es lógico pero para llevarme la comida a la boca es con la mano derecha y el tiempo es corriendo porque así le digo jajaja pues sí pues uno tiene que andar ahí con turbos no la veo con los que andan por eso me ocurre jajaja está caliente jajaja que sabe la lacra con los que andan jajaja pues sí pues esta con techita cual sea no estás pica no pica es como que queman no queman como pute pues pues sí como diablos pues sí como diablos no me gusta el chile porque el chile es mejor plan jajaja 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 no se da la pena jajaja 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 Tres revueltas, pedí yo. No sé si me va a cobrar el repollo. Ya Leo no lo he hecho, mejor dice Leo. No lo he hecho ahí, porque no me lo cobre. Seguido. Te hableíste. Ni modo, si ya me lo cogí, hay que pagarlo. Como te dijo también, pues no hay que nos arrodilló. Tiene pena la cámara, no hombre, ven, hombre. No, 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 no. Sí, sí. Adios, bien. Aquí está el sakusou. Alquien es fresco y delicioso. Esa es el único fresco natural. Pero es bien pesado. en el que me gusta es de cebada con leche este fresco es natural porque es el único porque el de naranja el de maracuyá le echan tan el de tamarindo le echan vainilla no son naturales y la vainilla para que le haga color cuando usted llega a pedir un fresco va a decir denme un poco sin color pero no le echan vainilla le echan a todo es que hiede es cebolla o como se diga pero hiede como ahora aquí hay ollas en comida pues venden al almuerzo y de ayuno y peposa está cocinando yo somos el número de cliente en la mesa 39 por favor por favor cuando termine de comer pase a la caja a pagar por favor cuando termine de comer pase a la caja a pagar no se vaya el de los panes no paguen no lo que pasa es que no se equivocan las pichas es bueno no se vaya el de los panes no sin amigos a ver que le pedimos de un poco otra vuelta le pedimos tres por otro poco si la misma era? si, la misma pero le dije ahora tres de seis de fusión que es si la pardo Bueno. Bueno. Alguien ahí va, hasta que no quiera. Yo también plástico disponible. Yo no quiero. Demasiado tarde comí Ya estoy vómito A ver que se la proponí Una pasada de la hora para el estómago Como que detecta la comida Bueno entonces amigos Así verdad Mostrando aquí a Que todo el repollo que comieron Yo todavía dejé para que ya me llené Me comí muy tarde Llegamos al final de este video Siempre recordar de suscribirse Al canal de Salud Vlog 503 Dejar sus likes, sus comentarios Ver anuncios pues Si les salen véanlos por favor Nosotros vamos a seguir aquí A ver si la mamá se puede terminar Todas las cosas que le faltan Y todo eso Así es que verdad Amigos míos Desde Nicaragua les hablo Su vez es presidente del Wichito Así que nos vemos en la próxima ocasión amigos Ahorita vamos NontonVI ¡Número! No